¿Quién sabe por qué el destino nos guió al pequeño Simba ese día? Tal vez fue mi amor por la aventura, o mi coraje innato, mi valentía y temeraria forma de... ¡Oigan, ¿quién está a cargo de las imágenes fijas? Perdón. ¿Cómo sea? Rescatar a Simba fue fácil. Después vino la parte realmente tenebrosa. Paternidad.